Bueno, por ejemplo, este año la ONG, UNICEF, nombraron que el lema de este año es cuidar para prevenir. Siempre que nos anticipemos, y especialmente la enfermera o el enfermero neonatal sabe, y el neonatólogo, que hay que anticiparse a un nacimiento prematuro, pero anticiparse significa, como te venía explicando, tener todas las condiciones que necesita un ambiente adecuado, acércico, con calor, con humedad, con todo lo que llega a necesitar ese bebé, si no sabe respirar por sí solo, no puede respirar por sí solo, tener todos los insumos médicos necesarios, especialmente en las manos expertas de neonatólogos y el equipo de enfermería. Y cuando vos decís qué es lo prioritario que necesita un prematuro, como te decía, un bebé prematuro nace inmaduro en todos sus órganos, y especialmente, como dice el lema de este año, hay que cuidarlo para prevenir, prevenir que en el futuro que no haya lesiones, secuelas, por eso es que día a día el personal se capacita para encontrar siempre la mejor manera para brindar esos cuidados, y en diferentes congresos, como en estos años, a través de lo virtual nos vamos capacitando para siempre tener lo mejor y lo ideal y lo que necesita ese bebé. Por ejemplo, vos decís que es lo más prioritario. Esos bebés faltan desarrollar su piel, así que imaginemos una esponja llena de coros, así que absorbe todo lo que se acerca. Por ejemplo, una mano, si no estuviera bien lavada y estaría contaminada el solcarlo, esa porosidad, esa falta de desarrollo de la dermis, haría que los gérmenes entraran inmediatamente en su cuerpito. Es por eso que hay que cuidarlo, hay que cuidar que se desarrolle esa piel dentro de una humedad necesaria, que se llama microclima, que se produce dentro de una incubadora, tiene una incubadora especial en donde uno coloca un agua destilada que va haciendo un vapor y va protegiendo que esta piel no se respeque con el calor que necesita al nacer, con la temperatura que necesita para que esté bien normotérmico el bebé, ya que ha caído antes de tiempo de la panza de su mamá. Entonces, hay que hacer hincapié en mucho cuidado, cuidar su piel, cuidar que los ruidos externos no lo afecen. Por supuesto que al nacer se necesita muchas intervenciones para poder sobrevivir, para poder vivir, por eso hay que hacer determinadas intervenciones en cuanto a aportarle líquidos a su organismo, ya que el bebé es muy prematuro y no puede alimentarse por sí solo. O sea, todas las intervenciones necesarias e indicadas por el neonatólogo hay que realizarlas y brindarle todos los nutrientes que necesitan, los cuidados que necesitan y protegerlos, como dice, y vuelvo a reiterar el lema de este año, cuidar para prevenir, porque, por ejemplo, es conocido en nuestro ambiente la retinopatía del prematuro. ¿Qué significa? Que este bebé va a necesitar seguramente oxígeno y ese oxígeno tiene que ser suministrado de la forma y la cantidad justa y necesaria para no provocar lesiones en la retina del prematuro. Justamente, sobre eso quería preguntarte, Irina, ¿cuáles son los derechos que tienen estos papás y estos bebés a la hora de su nacimiento y dentro de la NEO? Mira, nosotros hace muchísimos años venimos trabajando en un programa que es Maternidad Segura y Centrada en la Familia, nos capacitamos, todo el equipo, como para entender que, te hablo de hace 30 años atrás, 25 años, los bebés no les pertenecían a la enfermera que le estaba cuidando o al enfermero. Los bebés son de la mamá, de la familia, y tuvimos que aprender a convivir con la familia dentro de la NEO, porque si uno mira hacia atrás, tal vez en películas, en informes, usted veía las punitas solas, una abajo de la otra, o las cuadras solas, o el personal de enfermería exclusivamente. Hoy en día, y hace ya varios años, estamos acostumbrados a ver a la mamá o al papá haciendo copap, ¿qué significa contacto fiel a fiel? En el momento que ese bebé prematuro, ya está estable, que el médico o la médica dice que puede la mamá alzarlo, ponerlo sobre su pecho, siempre tapándolo, cuidando que no haya pérdidas de calor, y ella puede estar en contacto con su bebé el mayor tiempo posible, es un beneficio enorme que le trae al bebé estudiando su neurodesarrollo, estudiando y aportando el calor de la mamá, normalizando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Esto está comprobado científicamente, que el contacto fiel a fiel con su mamá, lo protege, le da defensas, ni hablar también del derecho a ser alimentados con la leche de su propia mamá. Eso ayuda a que madure también su aparato gastrointestinal, y le aporta los nutrientes y las defensas necesarias para protegerlo del medio ambiente donde se encuentra el bebé. también hace, esa leche materna previene, como te decía, la retinopatía del prematuro, y vos me preguntábamos cómo hacíamos con las familias. Es importantísimo y fundamental educar. La enfermería está acostumbrada a que al momento de ingresar un prematuro a neonatología tiene el papá a conocerlo, porque en ese momento, papá o el familiar más cercano que la madre haya decidido que esté presente, el afecto más cercano. Puede ser su mejor amiga, puede ser su madre, puede ser la abuela, la persona que ella decide estar por la ley de casos respetados, ingresa a conocer por primera vez al prematuro dentro de la neonatología, y antes de entrar, empieza la educación. El lavado de manos correcto, enseñarle cuáles son, cómo es la manera de moverse dentro del aneo, que no hay que tocar nada que no sea del bebé, que tiene que estar siempre dentro del entorno y de la unidad del bebé. Para tocarlo hay que volver a lavarse las manos antes de ingresar la mano adentro del incubador, que tiene que tener las niñas cortas, que no tiene que tener anillos, ni pulseras, esa persona que va a tocar al bebé. Siempre hablando de que el bebé esté estable y que pueda tocarlo, porque hay veces, ustedes entenderán que están en un estado crítico, y esa autorización la dan los médicos. Y al momento que pueda llegar a la mamá, que es lo que siempre estamos esperando, el contacto entre ella y su bebé, que esté en el estado de que sea el bebé, se le enseña perfectamente a lavarse bien las manos a la mamá, y es necesario que la mamá le toque, que el bebé sienta la presencia de su mamá, el calor de su mamá, y la conexión que tienen los primeros meses y los primeros días y meses, porque generalmente están tres meses e internados aproximadamente en la mía, el contacto entre ellos dos, la unión, es la leche materna. Aproximadamente, no sé si tenés el número actual, ¿cuál es el porcentaje de nacimientos prematuros allí en el hospital Iturraspe? Generalmente hay aproximadamente 3.000 nacimientos al año en el hospital aproximadamente, y de esos 3.000 teníamos datos de 400 al año, 450 prematuros al año generalmente, puede haber alrededor de ese número. De 3.000 nacimientos, 450 aproximadamente son prematuros. A veces menos, a veces más, hubo una época que había casi 4.000 nacimientos, A terminó al año, y tal vez rondó entre 500 y algo, pero viste que los números van cambiando, pero siempre más o menos por ahí. Bien, y también quería hacerte esta consulta tal vez más personal, o que tenga que ver más con su área, ¿recordás cuál es el bebé más pequeño que les ha tocado atender allí en la NEO? Y la verdad que yo ya cumplo 30 años de antigüedad en el hospital, y hemos tenido muchísimos prematuros, pero haciendo memoria, me acuerdo de Milagros, que generalmente por ahí es el nombre que eligen las mamás cuando sucede esta situación, no todo, pero esta bebé se llamó Milagros, nació con 620 gramos y bajó hasta 480, y ella todos los años que fue de alta, gracias a Dios, tomando la teta, que es un objetivo cumplir preciado por todos nosotros, porque sabemos todo lo que brinda el dar la teta a un bebé prematuro, no solo por nutrirlo, sino por contenerlo, ese acto de amor, ese abrazo que se le da a la bebé, cada 3 horas, cada 2 horas, cada vez que lo necesita el bebé, lo protege, lo ayuda a crecer, y esa mamá le dio la teta, y todos los años nos traía a Milagros, para que la veamos lo bien que iba creciendo, lo fortalecida que estaba, cómo iba evolucionando según la edad corregida, porque también en los prematuros hay que hablar de edad corregida, porque como no nacen de 40 semanas de gestación, y tal vez nacen como esta bebé de 26 semanas de gestación, nace con 26, y después los médicos van haciendo los cálculos de edad corregida, se llegaron a las 40 que deberían haber nacido, y bueno, gracias a Dios que me recuerdo de Milagros, y de su mamá que siempre venía a visitarnos, y a mostrarnos y todo, la verdad que se nos encanta el servicio especialmente al equipo de enfermería que pone todo de sí para estos prematuros.